Nuevo Chirimoto Los pobladores que salieron del antiguo Chirimoto por causa de las inundaciones. La señora de Don Arlís nos contará cómo fue y el sufrimiento que llevaron hace muchos años atrás para poder llegar a este lugar sin carreteras, caminar día tras día. Es una historia que pocos la conocen y cómo en realidad encontraron estas tierras ricas en agricultura, tanto el café principalmente y la ganadería. La fundación en Chirimoto, 79. ¿Y fue en el día o en la noche? En la noche, día y en el día también. Si íbamos nosotros a ver si aumenta o no aumenta la agua. Poníamos señalcita, más positiva la llave señaló un día. Lo que seguía creciendo. Ahí íbamos nosotros allá. Bueno, nosotros vivíamos más a la altura. En nuestra casa de nosotros no llegaba el agua. El único en la plaza. Porque había en altura, había la escuela, el consejo. Es que han hecho después de que ya se han caído las casas en el mismo pueblo. O por Chirimoto, si no hubiera habido la inundación, estuviera más que Mendoza. Más. ¿Y ahora existe? Sí, pero no hay gente. Poco hay gente. ¿En un casario? Ajá, en el distrito. En Chirimoto. Y es que los rebeldes no han salido. Pero dale y dale sale el agua. Ah, siempre sale. Sale, sí. Sí, pues dicen que el río siempre vuelve por su caos. ¿En octubre? En octubre ha habido vuelta, salida a la plaza. Dicen que el río siempre vuelve por el lugar recorrido. Sí, muy, 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 acá es, poniense desde un principio contar, mucho. ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas no hemos pasado? Rodrigo se llama. Él ya vino, primer grupo, con 10, 12 vinieron. Echialo, primer vinieron allá a Lejía. Lejía, ¿dónde queda? Por allá de Tocuya, más poca. Total, ahí se quedaron. Y ahí comenzaron a hacer los caminos, a venir ya. No había para que vengan con bestia. Porque caminando, cargaban sus mochilas, sus cosas para comer. Venían. Y ahí al último ya hicieron poco, poco el camino y comenzaron a venir con bestia. Ya, ya, este, los grupos ya no faltaban, pues, si avanzaban, del otro grupo ya estaba viniendo. Remudancias. ¿Eran dos grupos? Sí, más, ¿cuántos grupos? Ya más de 200 personas había aquí. Ya todo necesitar, ya no, para poder... Y ya comenzaron a lotizar, ya todito, los primeros hicieron una chacra arriba, allá en Machaco. ¿Qué te digo? Había el maíz, se llama, pues, muy buen. ¿Con quién decir vengan a vivir aquí? Maíz, frío, la caiba. Uh, cantidad, la zanoria. Había cantidad para comer aquí mismo, pues. ¿Qué vas a ir cargando ese? Y en la última, vinieron, lotizaron de aquí. Mi esposa era lotizar un poco, por esta banda. Y, y por la banda, otros dos señores. Y cada una, pues, esta mera, este, este, con, que, digamos, este, para sacar el, como ticket, era sosteo. Ah, para sacar el número. No es que ustedes necesitan, este, ¿quieren? No. Ah, lo sabían. Era con, 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 sosteo, con ticket, los números. Nosotros nos tocó, mi esposa sacó arriba los olivos, el 5. Número 5 sacó él. Y, ¿qué pasó? Y nosotros ya no, pues, no estuvimos por ahí, porque el terreno, nosotros no pensábamos que va a haber, está bueno. Total, ahí, mira, la gente entraba, 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 han comprado. Y ahorita está lindo, los olivos. Hermoso. Ah, y, de ahí, nosotros, aquí era un, el este, el número 12, el abández, el 11, todos están, don Alfonso, están, el 10, todos están, el número spart, están, a la banda. ¿El 9? ¿El 9? Ah, nosotros estamos aquí, el 12. ¿Y a usted le pertenece también para allá? No, del río por aquí arriba nomás. Y, de ahí, este, la gente comenzaron a venir a hacer chacritas y sus casitas y venían. Los primeros pobladores así de acá en Quebrada Seca ya, dos familias, machaco. Y así comenzaron ya a venir la gente y la mayoría de gente, vieras, la han vendido sus lotes. La han vendido de llamar a la nada. A veces con, con, a veces con caballito, hasta con pablan cambió. Y mira, ahora anda, anda, compra ahorita hasta 15 mil la, la hectárea. Y así, montaña puro. Y así, así, ya pues, para que vengan acá, sin muy trabajo. De aquí, si íbamos a Mendoza, tenías que salir a las 3 de la mañana. A Mendoza, para... Para que llegues, es el mismo día. Pero llegabas, sentantes, sentantes, nosotros sentábamos a descansar. Por, por allá, por... De hoy, por allá. Ya no aguantaba la cuenta en los pies. ¿Pero qué se iban a comprar para... Para comer? Y esta... ¿Y ahí la carga, traerla también? Traer, traerla o la carga, pues así, este, ya al fin, cuando ya había el camino. Pero anda, ve el camino, como era. Es barralón, las bestias caían. Para que se levanten, Diosito. Teníamos que, muy haste, pues, sufrir. Y como te digo... ¿Y se vino a la cueva? Vinimos abajo a la cueva. Ahí estábamos hasta cuando haga nuestra casita así chiquito. Un cuartito y una cocina. Y de ahí mi esposa hacía teja. Aquí están las tejas que hacía él. Y ahí era la ramada, más al piecito así del horno. Ya la última gente ya... Ya no compraba la teja, compraban calamina. De ahí le hicieron ladrillos. También vendíamos bastante ladrillos. Acá, en Mashaco, llevaban nueve chirimoto. Y de ahí, de poco a poco, ya... Ya comenzamos a tener así nuestra platita ya... Para ir, y la última ya era... Comprábamos en Tokuya. Ahí era ya para comprar. De ahí de poco a poco, ya en San Marcos, ya... De poco a poco se acercaban ya, pues. Ya en la arena había ya para ir atrás. Y ahí al fin, mismo día volvíamos, ya... En la arena comprabamos. Ahí tenían varios negocios. Y ahí era en lejía. Este paraíso, que la han padecido, ¿no? Ay Dios, aquí hemos sufrido demasiado, demasiado. Nosotros cuando no teníamos, íbamos ahí, allá. Y mi vecino tenía, ellos tenían buenas mulas. Se iban a Mendoza a traer las cosas. Y nosotros cuando no teníamos todavía, íbamos a ganar ahí. Y ahora, pues, un litro de aceite pagaban para el día. Una bolsa de sal, y tenías que ir ahí, no tenías, pues. No tenías, y para dar de comer, no sé si, como digo, como una comparación con el pichón esperando en la casa. Que la mamá, el papá traiga. Oh, aquí hemos sufrido demasiado. Y ahorita sí, ya tenemos, ya tenemos una salvación. La última, ¿nació aquí? El último, mi hijo. Ah, el último. Mi hija es, ya nacida en Chirimot. Chirimot. Sí, ella está casada allí en Machac, vive. Ah, ya acércame, no. Ella también tiene cinco varones, tiene. Puro varón. Ah, y mi otro hijo, tiene también varoncitos. Y mira que la señora ha tenido mellizos, ¿ah? Sí. ¿Y tiene descendencia que puede ser mellizos? Tengo dos, pues, pero con la voluntad de Dios. Le criamos, no se dejamos, ni se mueran de hambre, ni se mueran sucios, ni se dejamos quemen. Con la bendición de Dios. Sí, pues, ahora mira tantas facilidades que tenemos. No, los pañales desechamos, las toallitas, todo detergente. Más antes no, nosotros teníamos, porque sí limpiecito. Esas horas no había ni esa gasa, ni español. Teníamos, este, algunos polos, es, bien, lavaditos, con eso poníamos a nuestros hijos. Ah, hacíamos sus pantaloncitos de manga de chompa. Uh, pobres, antes no teníamos nada. No había, no había, no había, ni contigo, ni botas, nada. Zapatillas, peor, ya po. Y nosotros hacíamos, veníamos, se acomodaba acá. Sí, le criamos, sí, todos tan, no hay ningún desnutrido. No, 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 se creó con, con la permisión de Dios. Es tiempo que han venido ellos, es así, en trochita, nomás, con su puñal, cabal, pa' que anden ellos. Porque, como ves, que han venido, por último, venían por la liso. Tenían que subir una cuesta, una hora, para que salgan allí, para que salgan del arenal. Y ahí había, dice, una laguna que tenían que pasar calladito, dice, con encanto. Y, dice, tenían que pasar calladito, dice, si tú hablabas así, cuesta, cuesta, llevas la vez. Uh, lluvión ahí mismo, dice. Sí, de mí, mi esposo, pues. ¿No había existido esa laguna? Sí, ahí, tú observas ahora. Comía, no andan ahí por ahí, seguro ahí. Encantado será, pues, esa laguna. Por eso, sí, ahí se enojaba cuando pasaban bulla, hablando. Ay, ya ya poco tiempo, ya no andaban por ahí, a poco, por el arenal. Como seguían los turnos, seguían las autoridades haciendo las obras. Al último, me hicieron camino ancho, pues. Pero tenían que ir con ollas, con cama, toda, posicionarse en donde van a hacer camino, en plena montaña. Muy, muy sufrimiento, sí, pero así también ya, pues, nos devuelven, pues, lo que gasta también, pues. No, porque en Chirimoto, en toda esta humanidad que venía por acá, tejen no había ahí, no hay tejenia suficiente. Todo, todo, este, accidentado, o sea, este, ya no producen. Y, muy, muy, este, trabajo era ahí, pues, para, para sembrar. Triste que hayan perdido sus, menos. Uy, toditos poca era, toditos tenían sus lotes, pues, la gente de Chirimoto. En Nuevo Chirimoto hay tamay, unos cuantos nomay, pues, legítimos de Chirimoto. Ya la mayoría son de otros sitios, pues. Ya vienen de otros lados. Ah. Ingresan, más de las sierras, dicen. Y yo, como digo, en Nuevo Chirimoto, un gusto, pues, Nuevo Chirimoto. Con unos cuantitos hay de ahí. La mayoría hay de todos sitios. De todos sitios, ¿no? Yo no, pues. Y, esa sierras, pues, en Nuevo Chirimoto teníamos, pues, este, nos solaron. Allí dieron, pues, a cada socio, este, un hectare era para cuatro. Un cuartos nos dieron. Y es también, este, la gente, la mayoría la ha vendido. Por eso ahorita se han acomodado de otro sitio, pues. Ya viene gente de otro lado con nuevas costumbres. Nuevas costumbres. Las costumbres teníamos nosotros antes. Ya no hay, pues. Ya no, pues. Ay. Y después, más, este, ya no quieren colaborar. Ya no saben ni cómo ni por qué han llegado acá. No sienten ese cariño, ese amor prometieron. No, pero había cacería bastante. ¿Cacería de qué? No había, este, benau, había, este, tigre, bastante. Entonces, levantaban del tambo, dice, ellos cocinaban de noche, dice, el frijol, el mote. Tenían que ir a traer agüita, dice, ahí mismo, dice, lo seguía el tigre, el rastro. Y al segundo día, allá van rastras, dice, ahí lo que, llegaba cerca, cerca el tambo. Ay, qué miedo. No, pero no se ha cazado a nadie. A nadie no se ha cazado el tigre. Por el humo, chico. Por el humo. Tienen miedo a la candela, pues. No, y habiendo también tantos animales. Uh, cazaban. Cazaban, pues. Cazaban bastante. Coman aquí mismo, pues. Porque si ahorita lo vemos así, me imagino que en los tiempos que usted cuenta, debe haber sido totalmente agresa, ¿no? Uh, montañón, pues. Montañón, pues. Ahora ya ven bajo, bajo, porque ya han pasado, han hecho ya chacras, ya tapurma. Ya, pues. Y... ¿Ha cosechado? ¿Viene de la cosecha? Yo me he ido a limpiar la trispa. Yo hago horno, hacer pan. Ah, ya, ya. He ido a limpiar para que seque. No grande el día. Sí, está bueno el día. Yo no oigo de día, pues de noche sí. Ay, como el cielo. Sí, después. Como el conejo. ¿Como el conejo? Claro, como el conejo levantarse, porque de noche no duerme, el día duerme. No, yo creo que cuando usted lo ordena, ahí se hace el sordo, señor. Capaz. Hay que perder amores. En la vida, si se gana, pierde. En la miración. Espesa miseria está quitándose. Pero así es una vez. Así es. Así somos los seres humanos. Ya, lo que vivo, lo que vivo y... Ese es el que le gusta vivir tranquilo. El que no, vive peleando. Amargándose, desgustado con los vecinos. Y que ahí no tiene su vida tranquila, porque si nunca... No vas a hacer arreglo, porque la otra vez va a hacer arreglo, ¿no es? Para más litigas y las firmar una... Y sin diligencia que ni más repita. Y si repite, pone una sanción de 500 soles, el primer comete. Después firman los cumple donde quiere, y con esto, y cuando le comete más lo bajas, pues... Y si vuelte a comer, va a hacer pagar 500 soles más. Y la sanción es doble. Claro, esto es por reincidencia. Es que cualquier reunión, cualquier proceder, la persona no sirve por dinero, cuánto tenga si lo mismo, no mal. Reinciones, claro, para que tengan, pero no debe haber este... Es... Divisionismo, no debe ser el... No, es más. Y el pueblo, porque no tiene nada a veces de... Es menos, dicen. Ya está, pues... Y si uno, como dice, no tiene el rabito de paja, tú le dices lo que es y... A ver quién es... Porque la vida es para ser feliz todos, no es para un solo. No, pues... Tengo, no, tengo todos. Tienes el derecho de ser feliz. Y tú eres un vecino que se porta bien con los demás vecinos, vas a recibir lo mismo. Por eso dice, recibes lo que das. Ese es el dicho, ¿no? Pues si das cariño, atención, ya bien. Si vamos a ser hijos, pues... Y dejar que haga que da la gana a otro, pues, por decir que soy buen que este otro. Julgarnos derecho que es suyo, es suyo. No quitar nada a nadie. Entonces el sistema también es eso, pues... Yo si tengo, tengo esperas, tengo... Es, tengo que hacer respetar como sea. Sí, pues... Ahora que yo me voy a quitar a alguien de ese entusión, porque, como dice, a la persona, nos tratan conforme uno es. Si yo no tengo peor con nadie, no, es nada. Tranquil, pío. Préndetelo. Después del trabajo, una uva. ¡Gracias! ¡Gracias!